Bueno, esto es una excursión de semiprejus, eh. Íbamos a venir todos, pero al final venimos nada más que los machotes, los mariquitas se han quedado en casa. Hace un sol acojonante, eh. O sea, venimos subiendo, está un nava cerrada, y está todo de sol. Y nos ha pillado aquí este trocito de niebla, y ahora veremos cuando vayamos a Cotos cómo está. Cinco minutos después estamos en Cotos, y mira qué día. Todo soleadito. Ya nos hemos preparado. El capi está meando. Tú, macho, no te mees en mi coche. Joder, no tendrás sitio para mear. Hemos venido preparados con... Con raquetas. Compradas en el de Caldón ayer, y alquiladas en el puerto de Navacerrada. Caldito en Casa Marcelino. Mientras preparamos los diversos GPS. Son muy bonitos, pero no sabemos cómo funcionan. Mirador de la gitana. Bueno, qué pasa, lleváis las raquetas de adornos, ¿no? Encima Juan Carlos ha pagado ocho euros por alquilarlas. Y mirad, ahí van con el gas. Mirad qué paisaje. Mirad, Lorenzo, mirad qué día. Y decías que iba a hacer mal. Ahora saldremos con los... Con las raquetas. Para que no veáis. Nos hemos tenido que poner crampones. Gente de tu lado. Gente de Garmin. Esto merece una foto, mirad. No sabemos si tenemos que subir por ahí. No, yo creo que va por el camino. Si hay que cruzar el puerto. Cuando tengamos que subir esto, vamos el puto culo. Nos hemos tomado un caldito, ¿eh? Y llevamos fuerza. Y aquí debajo está la laguna de Peñalara. Ahí es donde acaba la roca. Que luego, si no da tiempo, subiremos. Vamos a la laguna de los pájaros. ¡Vaya día, Lorenzo! Cago la mar. El día que nos hemos perdido. Mirad, laguna de los pájaros. Una hora y treinta minutos. Una hora y treinta. Una hora y media. No, no, si a media hora hemos recuperado. Ya hemos culminado los seis mil. Vamos a por los ocho mil. Vamos, a los ocho mil, venga. ¿Veis allí la bola del mundo? Pues se está viniendo la niebla. Ese señor se ha dado la vuelta. Dice que no se complica. Pero bueno, llevamos tres GPS. También nos vamos a perder, ¿no? Esto se complica. Nos vamos a tener que poner las raquetas. Que llevamos todo camino cargas con ellas y no las hemos puesto todavía. Ha habido que echar mano a la raqueta de nieve. Pues es incómodo de cojones esto, ¿eh? Desafío conseguido. Lo estamos celebrando con donos. Esta es la laguna. Ahí debajo. Y eso es todo, amigo. Muchachos, joder, cómo cansan las raquetas. Se hunden. Como pises en nieve virgen, se hunde igual. Vamos por este caminito que ya está pisado. Es el de vuelta. Igual, igual. No, un poquito mejor. Y ya se va un poquito mejor. Pero vamos. Sí, un poco menos que si va sin raqueta. Sí, la bola. La bola al mundo. A ver si hago un zoom. Y la niebla que se queda ahí. Quiere y no quiere. Vamos a comer con niebla. Mira, alguien se ha entretenido en pintar un perro ahí en toda la lagadera. ¿Qué? Hay gente que no tiene mucho que hacer. Estos chavales, dices, que han bajado esquiando. Bueno, ya están aquí las huellas. ¿Han bajado por ahí? Échale cojones. Vaya tela. Pero casi vertical. Oye, hemos bajado por ahí nosotros, ¿no? Hemos bajado por allí. Pero el camino va por aquí. Vamos por este. Por aquí. Menos mal que esto se clava. Mira que subidita. Cuatro menos veinte. Y seguimos andando. Y hemos reservado para las tres. Y ya estamos llegando. Pero, ¿a qué niebla? Ha debido toda la mañana niebla aquí. Hemos llegado al venta Marcelino este, a las cuatro de la tarde en punto y no nos ha de comer. Dice que cierran la cocina a las cuatro, o sea que no venimos aquí el próximo día. Se ven por culo. Jódete. O sea, a las cuatro en punto de la tarde, con mesa reservada, y nos ha dejado jugado. Y aquí ha hecho niebla todo el día. Bueno, al final hemos acabado comiendo inventaria, porque el Marcelino nos ha dado de comer. Y aquí tampoco funciona el restaurante, pero tiene plato combinado y tal. Plato combinado número tres, huevo, frita o filete. Y el mejor hiciste la mejor parte, porque la otra es la más dura. No, 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 no. Con vosotros vamos a llegar mucho más tarde todavía. Otro tres. Un siete que vengo con poquito de hambre. Y tienes que ir a la barra y te lo coges tú, que no te lo traen. Ya hemos comido, seis mil noventa y cinco. Y Juan Carlos tiene que estar en Toslana a las siete, que tiene que sacar. A las siete. Cuatro grados bajo cero. No ha salido aquí el sol en todo el día. No ha salido aquí el sol en todo el día. No ha salido aquí el sol en todo el día.